Muy bien, vamos a seguir nosotros con Mucho Vans y hablábamos antes de hacer la pausa sobre esta solidaridad, sobre la ayuda que estuvieron realizando desde empresas del Parque Industrial y más precisamente con la empresa JMG que estuvo participando de este congreso de la FIFA 2020. No solamente estuvieron participando sino también que resultaron ganadores y fue para ayudar a la Casa Garrahan. Tenían estipulado juntar 500.000 y superaron los 700.000. Nos cuenta cómo fue esta participación y también la ayuda que estuvieron realizando. La verdad que fue una iniciativa muy interesante dentro de un congreso de Industria 4.0 que es lo que nosotros venimos trabajando y que creemos que necesitamos incorporar tecnologías en nuestras fábricas para estar a la altura de lo que exige el mundo actual. En ese sentido fueron todas propuestas muy innovadoras. Arrancó el día martes de la semana pasada, fue organizado por WIPA y ADIVA que son las federaciones de la provincia de Buenos Aires. A diferencia de Santa Fe, ellos tienen dos uniones que nuclean a todas las industrias de la provincia. Obviamente una provincia muy grande a lo largo y a lo ancho de toda su extensión. El día domingo era una movida más solidaria, algo distinto. Consistía en que cada empresa, cada sindicato o cada asociación podía patrocinar un equipo. Nosotros decidimos hacerlo a través de nuestra empresa, de JMG, ubicada acá en el Parque Industrial de Roldán, porque creíamos que era una buena forma de ayudar al Garrahan. Además que los fondos que se juntaban de toda la iniciativa son para costear un año una de las habitaciones de la gente que va del interior y tiene familiares, niños internados en el hospital. Entonces, la iniciativa era de juntar 500.000 pesos, porque nosotros conocemos de la Unión Unida Argentina a los organizadores. La verdad que superaron todas las expectativas, juntaron más de 700.000 pesos con la participación de casi 70 equipos. Hubo empresas que han puesto más de un equipo. Y la verdad que lo lindo fue un torneo muy extenso. Arrancó el domingo el mediodía, pasada la una. Y nosotros vimos que nuestro equipo venía avanzando. Nosotros confiamos, porque además participó mi hermano. Mi hermano y mi sobrino fueron los que participaron en representación del equipo, que era algo distinto a nuestro, porque nosotros preferimos hacerlo con gente de la empresa o de la familia. Los otros equipos, como era un campeonato pro, yo la verdad que de play no entiendo mucho, pero bueno, la verdad que los chicos, ese domingo hice un curso intensivo, me comentaron que había jugadores de un puntaje mucho más alto. O sea, ellos eran... De un nivel de excelencia. Sí, encima era cada uno con su play, eran un montón de requisitos que tenía que cumplir. Y en la medida que iban pasando los partidos, iban avanzando, era todo festejo, los grupos que compartimos con la familia o dentro de la gremial empresaria, también iban viendo el desenlace del equipo de JMG. Y jugaban contra equipos muy potentes, digamos, contra la Confederación de la Mediana Empresa, jugaron contra la Federación Económica de Buenos Aires y ganaron. Y la final fue contra la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, con un equipo que tenía muy buenos jugadores. Y la verdad que llegaron dos veces, hicieron dos goles, y después se colgaron del travesaño, jugaron un partidazo, le meten un gol, 2 a 1, minuto 80, penal en contra de JMG. Atajó el arquero, que es mi sobrino, y bueno, terminó el partido, 2 a 1 y salimos campeones. La verdad que una alegría gigante, por el motivo, más que nada, por la iniciativa, y porque siempre es lindo que la familia vea que logra este tipo de cosas. Y mirá, yo te cuento algo, el domingo estábamos cada uno de los miembros de la familia, incluso también la gente que trabaja con nosotros, todos prendidos, se podían ver en directo, por streaming, con toda una plataforma que se había también montado solidariamente. Y vos ibas viendo los partidos como si fuesen partidos, digamos, en vivo y en directo. Con lo cual, los chicos, en el caso mío de mis hijos, cuando atajó el penal Bautista, explotaron, era como si hubiésemos salido campeón del mundo. O sea, los chicos estaban eufóricos. Y por otro lado, después me enteré que mi viejo, lo mismo, en su casa. Creo que los, en este caso, los e-sport, digamos, los deportes electrónicos, son toda una movida muy novedosa, novedosa para algunos, que yo creo que esta pandemia también nos hizo que crezcan todo ese mundo virtual mucho más rápidamente. Y creo que es interesante. La verdad que si uno se pone a organizar un partido de fútbol presencial con todos los equipos y tiene que arreglarse una organización y tiene que juntar 700.000 pesos, es muy difícil. Nosotros que estamos siempre en movidas solidarias desde las entidades gremiales empresarias, es muy difícil. Y hoy, en ese equipo, de una manera rápida, simple, y con una muy buena acción solidaria, y la verdad que con una adhesión había más de 300 personas viendo la final, juntaron los fondos que necesitaban y pudieron cumplir con creces. El costo del equipo, o sea, cada empresa era un auspicio y le podías poner como quieras, pero tenía un costo la participación del equipo, ¿no? Como inscripción. Una inscripción, correcto. Y a su vez, después había aportes solidarios que las empresas podían hacer en más, digamos. O algunas empresas prefirieron aportar y no jugar y no presentar equipo. O sea, había 60 y pico de equipos y se juntaron más de 700.000 pesos porque hubo gente que aportó sin participar. Entonces ahí es donde fue lo importante. Y bueno, la verdad que fue un torneo larguísimo de eliminación directa, de ronda, 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 ronda. Y terminó la noche, a las 10 de la noche, con la alegría de habernos quedado con el premio mayor. Y además del hecho de consagrarnos campeones, hay un trofeo muy lindo, el recuerdo de habernos consagrado campeones de este primer congreso internacional de la industria 4.0. Y va a haber una entrega de trofeos en Buenos Aires, donde van a estar los directivos del Garrahan. Simplemente un reconocimiento. Y además se van a estar subastando camisetas de los equipos más grandes de Argentina. O sea, de los cinco grandes, Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Racing. Y a su vez, nosotros, como también ya que vamos a la entrega de premios, vamos a llevar una camiseta de Neubels y una de central, de jugadores que gentilmente nos han donado uno de cada equipo.